Este complejo de Miami Beach se encuentra en un entorno histórico con características del renacimiento mediterráneo y ofrece piscina al aire libre rodeada de palmeras, jardines exuberantes, comida deliciosa e instalaciones ecológicas. La costa de South Beach está a dos calles. Los estudios del The Anglers Miami South Beach Resort presentan una decoración elegante y tienen zona de estar cómoda con televisión de plasma, reproductor de DVD y soporte para iPod. Todos los alojamientos están decorados con colores suaves y muebles de madera. El restaurante 660 At The Anglers sirve marisco fresco de la zona y platos de pasta con cocina americana de estilo contemporáneo. En el The Anglers Miami South Beach, los huéspedes pueden cenar en el patio rodeado de exuberantes jardines. El complejo alberga un bar completo con carta de cócteles y una zona de estar acogedora. El establecimiento ofrece conexión wifi gratuita y servicio de conserjería las 24 horas. Además, el complejo cuenta con una concesión de playa privada en la calle 7. La recepción proporciona bolsas de playa gratuitas con una toalla y una botella de agua. Se pueden practicar numerosos deportes acuáticos en el puerto deportivo de Miami Beach, ubicado a cuatro calles del establecimiento. El Aeropuerto Internacional de Miami está a unos 12,8 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.